Una granada abandonada frente a un colegio encendió las alarmas en el cruce de las avenidas 16 de marzo con el Girón Los Ficus en Independencia. El temor de un atentado previo a las elecciones en un centro de votación hizo temer lo peor a los vecinos de la zona, que avisaron a la policía. Vecinos de la jurisdicción alertaron ante el hallazgo presumiblemente de un artefacto explosivo. El motivo es que inmediatamente alertado de eso, activamos los protocolos que la Policía Nacional tiene al respecto. Inmediatamente se constituyó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos, de la Escuadrón de Emergencia y de Serenazgo de la Municipalidad de Independencia. La granada de guerra del Divo Piña fue controlada por el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía. Para esto, un cerco perimétrico fue levantado a fin de evitar que cualquier ciudadano arriesgue su vida acercándose a la zona colindante al Colegio José Gálvez. La táctica a utilizar tenía que ser ejecutada a la brevedad. Bueno, hubo dos explosiones. Una, como quiera que este artefacto es ya antiguo y presenta oxidación, entonces lo recomendable por protocolo es utilizar un cordón detonante para su neutralización. Es por eso que la primera deflagración fue del cordón detonante y la segunda propio del explosivo. Y así mismo también ustedes habrán podido ver que se ha puesto una serie de llantas para direccionar la onda expansiva y que vaya hacia arriba. Una notable labor de la Policía Nacional para asegurar la tranquilidad y seguridad de los vecinos de Independencia.